Hay tantos comentarios que como mujeres, de repente me da miedo volver a casarnos. Al ser madres vivamente, el contemplar esta vida de servicio, aún como creyentes, sabiendo que somos llamadas a sentir. La verdad que algo que he aprendido en esta jornada con altas y bajas, entre los años del transcurso de mi vida, recorriendo fracasos, pero es que sí, la vida cambió y hay sacrificios que a veces te toca morir a ti en eso. Por eso no significa que haya otras cosas que puedas hacer. Creo que todo vuelve a tu altitud. A pedir tu diligencia a Dios, sabiduría, y ver también como un privilegio lo que en un futuro Dios tiene para ti. Como por ejemplo, servir a ese esposo que Dios tiene preparado para ti. Servir a ese nuevo hogar. Servir a tus hijos o a esos hijos que aún Dios no te ha dado. Y al mismo tiempo, entiendo que para ser usadas por Dios, no necesitamos estar allá afuera, haciendo miles de dólares, o teniendo empresas, o viviendo la vida que otras mujeres aparentemente tienen. Sino que vivir aquella vida que Dios nos ha llamado a vivir sin importar en la temporada que tú estés o en la temporada en que estamos. Sin importar nuestra edad, nuestra cultura, en donde estemos, somos llamadas a reflejar a Cristo, a servir y a serlo conocido. Que Dios te bendiga grandemente y en nuestro ministerio un encuentro con Jesús. Te dice, buenas tardes, que tengas un hermoso día. Te dice, buenas tardes, que tengas un hermoso día.